Ahora hay un problema, si no se respetan las instituciones y si las instituciones no colaboran con este tribunal, entonces sí puede haber un problema. Y no va a ser en la tecnología en la mesa, no va a ser en la transmisión de resultados, no. ¿Sabe qué puede ser? Que nos quieran afectar robándonos papeletas, como se decía antes. El magistrado del ente colegiado rechazó que pueda ocurrir un fraude en las elecciones 2021 para elegir diputados y municipalidades, por lo que el funcionario solicitó el apoyo de todas las instituciones para garantizar el traslado de papeletas de votaciones y actas para evitar señalamientos. Yo pido a la Policía Nacional Civil, al Ejército Salvadoreño, a la Fuerza Armada, que como son apolíticas y surgen de los acuerdos de paz de 1992, que jueguen su rol y nos respalden. Necesitamos la protección de ellos, necesitamos que los observadores internacionales estén con nosotros, necesitamos que la Fiscalía General de la República esté pendiente de eso, porque dentro del proceso electoral no creo que haya fraude. Agregó que aún existe pendiente la inscripción de un candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas en la planilla de San Salvador por tener dos recursos de nulidad en su contra, pero que las peticiones deben ser analizadas para tomar una decisión, la cual para ser inscrito necesita mayoría calificada, es decir, cuatro votos de magistrados. Solo está pendiente Nuevas Ideas en San Salvador. Nuevas Ideas en San Salvador es la única de todo el país que está pendiente. ¿Por el caso específico del licenciado Araujo? Como hay recursos, estamos pendientes de eso. Ok, ¿recursos que el que presentó la licenciada Berta de León para el caso? Hay dos recursos presentados. Dos recursos presentados que todavía no se han resuelto, esperamos que se resuelvan ahora. En cuanto a la inscripción de planilla pendiente, dijo que no genera ningún retraso para la impresión de 18 millones de papeletas y que estas deben estar completas para el 7 de febrero. En el caso de Asamblea Legislativa ya hay 10 departamentos impresos. Solo falta Santa Ana, San Vicente, que estaba pendiente por la inscripción de una planilla de cambio democrático, y San Vicente, Santa Ana y La Libertad. Ahorita esos tres departamentos están produciendo ya la impresión de papeletas y quedaría pendiente San Salvador. Dijo que el proceso contará con soporte técnico para cada Junta Receptora de Votos al momento del conteo final. El proceso es el mismo, una votación normal. La gran novedad es que al cierre de las elecciones instalamos laptops, impresores y toda la tecnología en la mesa y vamos al conteo preliminar. Esa es la gran novedad. Hasta ahorita se han capacitado, hasta el fin de semana, 28 mil ciudadanos. Mencionó además que habrá una participación de observadores internacionales, así como observadores nacionales, y garantizar el proceso democrático. Para El Noticiero, Yesenia Aguilar.